Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les voy a explicar cómo descargar la última versión del sistema para la Sony PlayStation 5. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en google.com y en el buscador poner software ps5. Van a aparecer muchas búsquedas. Lo que tenemos que hacer es entrar en el que dice ps5 system software. Si se van a dar cuenta porque dice playstation.com. Ingresan ahí. Esto es válido para todos los países. Y acá bajan. Ojo porque hay dos tipos de archivos. Uno que es archivo de actualización y otro que es archivo de reinstalación. Yo siempre sugiero bajar el de reinstalación. ¿Por qué? Porque la actualización sirve cuando vos tenés ya un sistema operativo funcional y solo querés actualizarlo. Entonces si vos querés reinstalarlo y pones el de actualización te va a tirar un error. Lo que hacemos es apretar sobre el botón que dice archivo de reinstalación de ps5. El peso aproximado del archivo es de 1 GB. Es 960 MB. Casi 1 GB. Así que lo que necesitamos es un pendrive que tenga al menos 2 GB de capacidad. Normalmente vienen de 4 para arriba pero con que tenga 2 GB es suficiente. Voy a adelantar el video. Así tarda menos. Una vez que finaliza la descarga lo que hacemos es localizar el archivo apretando el botón en la flecha y poner mostrar en carpeta. Esto va a abrir una carpeta donde se encuentra nuestro archivo con el nombre ps5update.pup. Ahora lo que necesitamos es un pendrive como dijimos anteriormente lo conectamos en la PC. Una vez conectado en la PC vamos hacia donde dice este equipo o en algún otro sistema operativo mi PC o algo por el estilo y buscamos el pendrive. Lo que hacemos primero es apretar el botón derecho sobre el pendrive y poner formatear. El archivo tiene que estar formateado en FAT32 y ponemos iniciar. Nos va a dar una advertencia de que se va a borrar la información. Ponemos aceptar. Y listo. Ahora entramos dentro del pendrive. Creamos una carpeta que se llame pdc5 ingresamos ingresamos en esa carpeta y creamos otra que se llame update ingresamos dentro de esta carpeta y lo que tenemos que hacer es acá copiar el archivo que descargamos así que vamos a descargas control c de copiar o bien botón derecho copiar y luego volvemos a la memoria ingresamos en ps5 update y botón derecho pegar y por último una vez finalizada la descarga cerramos la ventana y debemos extraer de forma segura el dispositivo de almacenamiento para eso vamos al sector inferior derecho buscamos donde dice quitar hardware de forma segura y expulsar el medio y seleccionamos la memoria en mi caso Kingston ponemos expulsar device listo ya está el pendrive listo para ser utilizado en nuestra consola espero que les haya gustado el vídeo de hoy no olviden suscribirse activar la campanita y dejar sus comentarios nos vemos en el próximo video 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 en el próximo video